Música Buenos días, 26 de octubre, buenos días a todos acá estamos yendo para Cerros Indios, medio tarde porque estuvimos haciendo compras, hacemos una asadita y estamos cruzando el puente que conecta la ciudad con el camino que nos lleva a Cerros Indios por acá abajo pasa el río Boleguaychú que se conecta de las dos puntas con el río Uruguay pero acá no hay mucha pesca por el movimiento de la ancha y demás bueno, acá llegamos a la entrada de Cerros Indios tenemos dos kilómetros de camino de tierra, de muy buen estado y es el camping de pescadores tiene dos mil metros de costa para pescar tiene parrillas, tiene baños, tiene todo y bueno, vamos a ver qué pasa estamos en Cerros Indios, naturaleza pura no hay nadie, hay que ser el brazo este del río Uruguay acá tenemos puesta esta cañita con un bagre para ver si sale algún dorado y bueno, acá tenemos para variada, una con maíz para boga cuatro cañitas más, como una vieja del agua recién bueno, el lugar está hermoso, allá está el auto estamos totalmente solos hay poca playa porque está bastante crecido y acá tenemos las sillitas, ahí tranquilo pocho fresco así que bueno seguimos bueno, hoy aparte de pesca bueno, decidimos hacer un asadito acá creo que preparó el papel aluminio preparó la tarucha con cebolla, morrón, ajo, timón, todo y bueno, después tenemos un pedazo de vacío un pollito seguramente lo vamos a comer a la noche una papa y una batata vamos a ver con la sombrillita con 37 grados y por supuesto con la cinta, una mica ya sacamos un bagre mediano y una vieja y bueno, ahora el bagre mediano vamos a secar nada a ver si tocamos la tarucha y el dorado esto es dedicado a ¿a quién? dedicado a Pablito Ciararo y a Adrián mis compañeros de pesca así que bueno, abrazo para ellos nos vemos eso, un poco ahí mirá vamos haciendo despacito no es una boba si señor, una linda bobita bobita de acá espectacular bueno pobrecito pobrecito para carnada y en otra lucha vamos vamos todavía bueno hermosa tarucha hermosa tarucha para el loco de la pesca como siempre saludos, seguimos bueno, cerrando la tarde una viejita del agua una vieja del agua de acá del río Uruguay tienen como otro color son más blanquitas esta va el agua seguimos casi llegando al final del día todavía me quedan dos cañitas en el agua quería mostrarles el atardecer y el río se planchó miren lo que es esto es una belleza el río planchado paró el viento y el sol que se cae mañana volvemos por más cerrando la tarde la última caña miren lo que salió terrible anguila a ver si la ven terrible anguila bueno, listo ahí la vieron fenómeno miren lo que salió miren lo que salió